Y haciendo palmas y arriba y arriba Allá hay coro que arranca, que dice, que dice Bate y bate, chocolate Bate y bate Bate y bate, bate y bate chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dame viva Ni me interesa Y haciendo palmas y arriba y arriba Allá hay coro que arranca, que dice, que dice Bate y bate 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 chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo Ni dónde vivo Ni me interesa Y bueno, la burga del choco que dice que... Ahí va ¡Súbelo! Tu chocolate ¡Llévala! Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos que me encontraron bailando solo ¡Es que es el cielo! ¡Qué papelón, Carlito! ¿Cómo se reía esa mira cuando vos repetías y repetías y repetías? ¿Yo repetía? ¿Que repetías qué? ¡Soy mayonesa! ¡Atenti, con chocolate, todo el mundo a la cancha! ¡Arriba, arriba, malena! ¡Y arriba, malena! ¡A bailar, así, así, así! ¡Arriba, malena! ¡Me está tocando plena! ¡Qué pasa, malena! ¡Qué queda, se está! ¡Arriba, malena! ¡Siempre baila plena! ¡Qué pasa, malena! ¡Qué está tan enojada! ¡Arriba, malena! ¡Arriba, malena! ¡Me está tocando plena! ¡Qué pasa, malena! ¡Qué queda, se está! ¡Arriba, malena! ¡Siempre baila plena! ¡Qué pasa, malena! ¡Qué está tan enojada! ¡Malena, malena, ya! No me deja ni acercar Porque malena, malena ya La malena se espada Porque dice que yo he mirado A otra nena, me he cruzado Me ha dejado todo arañado Qué loca, qué loca, qué loca la malena Rica malena que está tocando plena ¿Qué pasa malena? ¿De qué hace taza? Rica malena, siempre baila plena ¿Qué pasa malena? ¿Qué está tan enojado? ¡Y arriba malena! Rica malena, que está tocando plena ¿Qué pasa malena? ¿De qué hace taza? Rica malena, siempre baila plena ¿Qué pasa malena? ¿Qué está tan enojado? Malena, malena ya No me deja ni acercar Porque malena, malena ya La malena se espada Vamos malena, que a nadie lo he mirado A nadie, a nadie No me ha sacado los aires de la ojua Rica malena, que está tocando plena ¿Qué pasa malena? ¿Qué pasa malena? ¿De qué hace taza? Rica malena, siempre baila plena ¿Qué pasa malena? ¿Qué está tan enojado? Y bueno, suavecito, que se mueva Que menea y que se mueva ¿En su chrugulante? ¡ sueño desc norteador! Y el chichu Marte, menea y que se mueva ¡Sus chungolana! Rica malena, que está tocando plena ¿Qué pasa malena? ¿De qué hace taza? Rica malena, siempre baila plena ¿Qué pasa malena? Juntas enojado Y otra vez, suavecito, y así, suavecito, y arranca Bate, que bate, que bate chocolate Rito a Malena, que está tocando plena, que pasa Malena, que te quedas en la Rito a Malena, tú siempre bailas plena, que pasa Malena, que está tan enojado Y bueno, que pasa Malena, y arriba Malena Malena, Malena Bate, que bate, que bate chocolate, y bueno que se vino Bate, que bate, que bate chocolate, chocolate y... No me meta la mula, no me la meta, no No me meta la mula, mi chula, que no chupolito No me meta la mula, no me la meta, no No me meta la mula, mi chula, que no chupolito Y azúcar Gozadora Me gustan los dulces, me gustan los salados, pero yo no como azúcar, tampoco va que al lado Cantú gana, cantay, cantú gana, cantay, me tiro a la piraña, te rebota tu maña No me meta la mula, no No me meta la mula, yo no vivo la luna, no Yo te lo juro que chula Pero aguarda mi santa, que a ti te encanta novela, telenovela, pero a mi me espanta que te nudo a este lado, te lo intenta o que bate para otro lado, tu maña que no me ha dado No me meta la mula, no me la meta, no No me meta la mula, mi chula, que no chupolito Y te sigue Bate, que bate, que bate el chocolate Y te mueve Bate, que bate, que bate el chocolate El choco Ay, qué lindo Y mira qué lindo Lo caí de la cuna, yeah Lo caí de la cuna Conmigo tú no vas a joder Te lo juro, mi chula Bonita, 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 apretadita Pero ese caramelo no lo como pandidita No vivo la luna, bobo No vivo la luna Yo caí de la cuna, yeah Yo caí de la cuna Conmigo tú no vas a joder Te lo juro, mi chula Y avanzarlo Suavecito Ay, 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 ay Con el choco Chocolate Así Batiendo Batiendo Bate, que bate, que bate el chocolate Ay, ay, no me meta la mula, no me la meta No, 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 no me meta la mula, mi chula, que no chupo limón No me meta la mula, no me la meta No me meta la mula, mi chula, que no chupo limón Amor Llorando, llorando, llorando te fuiste Llorando volviste a mi sola porque quisiste A pesar del tiempo y el dolor te sigo queriendo A pesar de todo nuestro amor no fue tan sincero Indudablemente tu de mi ya te has olvidado de otra vez Vuelves hacia mi mujer en busca de mis besos Llorando, llorando, llorando te fuiste Llorando volviste a mi sola porque quisiste Llorando, llorando, llorando te fuiste Llorando volviste a mi sola porque quisiste No vale la pena, no, 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 seguir discutiendo No vale la pena, no mi amor, comenzar de nuevo Hoy te echo de menos y es por ti que voy en busca de otro amor De un cariño tierno y fiel en busca de otros besos Llorando, llorando, llorando te fuiste Llorando volviste a mi sola porque quisiste Y me gusta como lo bailas, como lo gozas Ay Chocolate Y nada más Llorando, llorando, llorando te fuiste Llorando volviste a mi sola porque quisiste Llorando, 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 llorando te fuiste Llorando volviste a mi sola porque quisiste Y me voy Con chocolate Y nada más Amor Y se vino La plena Que faltaba La chocolatera Amor Amor Ay Ay que rica, ay que buena, que sabrosa suena Estas bailando la plena chocolatera Ay que rica, ay que buena, que sabrosa suena Estas bailando la plena chocolatera Bailemos Bailemos esta noche con alegría Ese ritmo que te traigo desde el alma Esta plena Esta plena que está buena es para mi gente Es un ritmo que contagia y es diferente Y dice Y dice Ay que rica, ay que buena, que sabrosa suena Estas bailando la plena chocolatera Ay que rica, ay que buena, que sabrosa suena Estas bailando la plena chocolatera Con amor Con amor Y sentimiento Para toda la gente Y chocolate ¿Dije? Chocolate Hoy te canto esta canción con sentimiento Con amor Con amor Con amor Y el amor Con amor Y el amor Que llevo dentro Esta plena que está buena es para mi gente Es un ritmo que contagia y es diferente Como dice Ay que rica, ay que buena, que sabrosa suena Estas bailando la plena chocolatera Ay que rica, ay que buena, que sabrosa suena Estas bailando la plena chocolatera Y que bien que lo bailes Con chocolate Y nada más Peluca Que bien que suena esto La plena chocolatera No Chocolate Dije Ah Chocolate Ay que rica, ay que buena, que sabrosa suena Y déjate llevar, no pares de bailar Pero con mucho swing Ay que rica, ay que buena, que sabrosa suena Va Bailemos juntos con chocolate Que la fiesta se termina Y esto es Chocolate Amor Esta es la nueva fuerza chocolatira Esto es Chocolate Amor Amor Y dame, 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 dame tu corazoncito Que si no me quieres voy a quedarme solito Ay amor Y dame, 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 dame tu corazoncito Que si no me quieres dame, 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 aunque sea un besito Una y otra vez Vengo a pedirte un beso tuyo, por favor Dame un poquito de tu amor, dime, dime por qué Ya te olvidaste del ayer, no digas que fui yo el que se equivoco, el que te traiciono Y dame, 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 dame tu corazoncito Chocolate Que si no me quieres voy a quedarme solito Ay amor Y dame, 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 dame tu corazoncito Que si no me quieres dame, 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 aunque sea un besito Y esto es chocolate Dije chocolate Una y otra vez Como una droga Como una droga, una inyección, un trago de alcohol Te llego dentro de mi ser, dime, dame, dame por qué Un besito Oye corazón No me olvides Que estoy Con chocolate Ay Con swing Y mucho amor Y nada más Y dame, 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 dame tu corazoncito Que si no me quieres voy a quedarme solito Ay amor Y dame, 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 dame tu corazoncito Que si no me quieres dame, 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 aunque sea un besito Y me voy Y me voy Con chocolate Amor Ay la Lore Ay la Lore Mala Y bueno A ver todas las lones de chocolate A gozar A bailar Y... Dice Sube, sube Ya, ya, ya Loreley, Loreley Loreley, Loreley Cuando mueve la cintura Mueve y mueve con locura Loreley, Loreley Mueve y mueve Loreley Desde la cabeza Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Loreley, Loreley No se que has hecho conmigo Que cuando salgo del baile Me voy pensando en conmigo Lore, Lore, Loreley Si pudiera enamorarte Si pudiera enamorarte Te llevaría a mi casa Solo pa' que tu me bailes Loreley, Loreley Loreley, Loreley Cuando mueve la cintura Mueve y mueve con locura Loreley, Loreley Mueve y mueve Mueve y mueve Loreley Desde la cabeza hasta los pies Loreley, Loreley Me matan tus movimientos Pero tu no te das cuenta No sabes lo que yo siento Lore, Lore, Loreley Contigo quiero callarme Para que cada mañana Pa' mi solito tu baile Loreley, Loreley Loreley, Loreley Cuando mueve la cintura Mueve y mueve con locura Loreley, Loreley Mueve y mueve Loreley Desde la cabeza hasta los pies A ver, todos juntitos Hacer el pasito de la Lore Abajo, abajo Cadera, cadera Y se Arranca Sabroso Y escucha Mira, mira Cómo bate Cuando toca Flap Mira, mira Cómo bate Cuando toca Flap Mira, mira Baila, Lores Baila, Lores Mala Qué mala, qué mala Baila, baila Pero no me habla Maldita Baila, Lores Baila, Lores Baila, baila Pero no me habla Baila, Lores Toreley, Toreley Mueve y mueve Loreley Desde la cabeza hasta los pies Música Baila, Lores Baila, Lores Baila, Lores Mala Qué mala, qué mala, qué mala Baila, baila Pero no me habla Sobroso a Lores Baila, Lores Baila, Lores Baila, Lores Mala Cadera, cadera Baila, baila, pero no me hablas ¡Atrá, ya! Loreley, Loreley, mueve y mueve Loreley Desde la cabeza hasta los pies ¡Se fue! Y se vino la plena del Choco y... ¡Aaah! ¡Y lo que dijo que va! ¡Con el Choco! ¡Con el Choco! ¡Bésame suavemente, bésame! ¡Ahí! Enciende con un beso toda mi piel Bésame suavemente, mándame lentamente Y baila conmigo hasta el amanecer Toco loquito estoy, porque cuando me besas Siento cosquillitas en el corazón Siento que camino por eso loquito loco Toco loco estoy, me haces ver las estrellas Y pierdo la cabeza y siento fuego en el corazón ¡Bésame suavemente, bésame! ¡Cómo! Enciende con un beso toda mi piel ¡Con el Choco! Bésame suavemente, mándame lentamente Y baila conmigo hasta el amanecer Toco loquito estoy, cuando rozo tus piernas Siento un calorcito aquí en el corazón Siento que me grita en el corazón Cuando te mueves de amor Al ritmo de esta plena Y pierdo la cabeza y siento fuego en el corazón Bésame suavemente, bésame suavemente, enciende con un beso toda mi piel ¡Para que no bailes! Bésame suavemente, mándame lentamente Y baila conmigo, baila conmigo Y baila conmigo hasta el amanecer ¡Ahí va! Y si lo bailas, suavecito, suavecito amor Con el Choco, chocolate ¡Guarda que se va! Bésame suavemente, mándame lentamente Y baila conmigo hasta el amanecer Bésame suavemente, mándame lentamente Y enciende con un beso mi piel Bésame suavemente, mándame lentamente Y baila conmigo hasta el amanecer ¡Pero qué rico tú lo ves! Bésame suavemente, mándame lentamente Y baila conmigo, baila conmigo Y baila conmigo hasta el amanecer Amor, si supieras cuánto te extraño ¡Oh, joder! Te lo pido corazón Que aún no vuelvas, por favor Te lo ruego corazón Necesito un poco más de tiempo Para olvidar lo que yo siento Aún por ti Te lo pido no regreses Porque me puedo tropezar Y olvidarte no mereces Que hace un año que te lloro Y que te extraño No, 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 no No regreses Porque debería olvidarte Y no he podido Tengo miedo de encontrarme Yo contigo Porque si te me olvido Lo egoísta que tú has sido No, no, no regreses Te lo ruego no regreses Que estoy a punto de lograr Ser feliz algunas veces No regreses Que ya me estoy levantando No, no, no No regreses Porque me he venido a olvidarte Y no he podido Tengo miedo de encontrarme Yo contigo Porque si te me olvido Lo egoísta que tú has sido No, no, no regreses No regreses porque Me he terminado de olvidar No regreses porque Quiero ser feliz de nuevo No regreses porque Me he terminado de olvidar No quiero, no puedo Seguir recordando No, no quiero, no puedo Seguirte llorando Y esto es para ti amor De chocolate No regreses porque Me he terminado de olvidar Me he terminado de olvidar No, no vuelvas por acá Que no quiero sufrir más No regreses porque Me he terminado de olvidar Quiero ser feliz de nuevo Te he llorando Te he llorado un año entero Cuando quiera maestro Esta es la plena del Uruguay Que bonita, que buena Baila y goza mi plena Es la chocolatera Ay, qué rica que suena Con cariño y encanto Les venimos a alejar Esta plena caliente Esta es la plena del Uruguay Hoy te traigo esta canción Que dice cuánto te quiero Con cariño y emoción Te adotico a mi pueblo entero Hoy te canto con Ricardo Con Teodio y con Alejandro Y es Pablito que me dice Venga, venga, sosita En chocolate Sí que gozamos Oh, qué bonita, qué buena Baila y goza mi plena Es la chocolatela Ay, qué rica que suena Cariño y encanto Les venimos a alejar Esta plena caliente Esta es la plena del Uruguay A bailar todo el mundo Arriba, arriba, arriba Eso Que sube, que sube, que sube Y que va Esta noche estoy de fiesta Y voy a mandar la vuelta Con traguitos de cerveza Para que te suba a la cabeza Es lo que me está faltando Para gozar esta plena La plena del Uruguay Está sonando y está bien buena Qué bonita, qué buena Baila y goza mi plena Es la chocolatela Ay, qué rica que suena Con cariño y encanto Les venimos a alejar Esta plena caliente Esta es la plena del Uruguay Abajo Goza, goza Y ¡Súbate! Ajay Qué bonita, qué buena, baila y goza mi plena Hoy te voy cantando, yo voy gozando, oiga bien Qué bonita, qué buena, baila y goza mi plena Qué buena, que voy bailando, que voy soñando Mamita rica, esta es mi plena, ponte Y bueno, nos vamos todos bien arriba, 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 arriba Esta es la plena de Uruguay, eh No te olvides ¡Ajá! ¡Gosa! Y bueno, sale un chocolate, tic, eh Chocolate ¡A ti, patín! ¡A onda! Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Siento que es capaz de mí Y no sé por qué razón Los celos, los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor, mi amor, mi amor Yo te quiero hacer cerca de mi amor Yo te quiero hacer feliz El tiempo, mi amor, mi amor, mi amor El tiempo me acerque a ti Hay momentos, mi amor, mi amor, mi amor Hay momentos que soñar Es lo mismo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Es lo mismo que sufrir Tú, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Ay, 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 amor, mi amor Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y tu mujer me estás destrozando Y yo sin poderte hablar Más con chocolate yo voy cantando Y yo sin poderte hablar Pero sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar ¡A la nore! ¡A la nore! ¡Mala! ¡Y bueno! ¡A ver todas las nores de chocolate! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡Y dice! ¡Sube, sube, ya! ¡Ya, ya! ¡Lorel Rey, lorel Rey! ¡Lorel Rey, lorel Rey! Cuando mueve las cinco horas Mueve, mueve con locura ¡Lorel Rey, lorel Rey! Mueve, mueve, lorel Rey Desde la cabeza hasta los pies ¡Lorel Rey, lorel Rey! No sé qué has hecho conmigo Que cuando salgo del baile Me voy pensando en conmigo ¡Lorel Rey, lorel Rey! Si pudiera enamorarte Te llevaría a mi canta ¡Lorel Rey, lorel Rey! ¡Lorel Rey, lorel Rey! Cuando mueve las cinco horas Mueve, mueve con locura ¡Lorel Rey, lorel Rey! Mueve, mueve, lorel Rey Desde la cabeza hasta los pies ¡Los pies, 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 los pies! ¡Lorel Rey, lorel Rey! Me matan sus movimientos Pero tú no te las cuentas No sabes lo que yo siento ¡Lorel Rey, lorel Rey! Contigo quiero casarme Para que cada mañana Va a ir solito tu baile ¡Lorel Rey, lorel Rey! ¡Lorel Rey, lorel Rey! Cuando mueve las cinco horas Mueve, mueve con locura ¡Lorel Rey, lorel Rey! ¡Mueve, mueve, lorel Rey! Desde la cabeza hasta los pies ¡Lorel Rey, lorel Rey! ¡Sube, sube, ya! ¡Lorel Rey, lorel Rey! A ver, todos juntitos Hacia el pasillo de la llore ¡Avanza, avanza! ¡Cadera, cadera! ¡Dice! ¡Sube! ¡Avanza! ¡Sangoso! ¡Ya escucha! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, 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 mueve, mueve! Baila, baila, pero no me hablas Lloreme, 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 lloreme Cuando mueve las cinturas, mueve, mueve con locuras Lloreme, lloreme, mueve, lloreme Desde la cabeza a los pies ¡Se fue!